Luisa Flei, miembro de la coalición nacional, manifestó que una de las propuestas que están buscando es una nueva casilla por parte de dicha coalición y que ésta será planteada en las futuras reformas electorales. Una propuesta que estamos planteando en las futuras reformas electorales, que se cambie la forma de constituir las alianzas, porque actualmente la ley establece que no se puede escoger otro nombre, tenés que ir en el partido que es el dueño de la casilla y nosotros planteamos que debe de permitirse la constitución de alianzas de partidos políticos con movimientos sociales y puedan escoger una casilla nueva, que no sea ninguno de los partidos que está participando dentro de la coalición o dentro de la alianza. Es un planteamiento que se va a empujar para ver si es posible, si apruebe en la Asamblea Nacional, porque eso todo tiene que venir a la Asamblea Nacional y pues ojalá que así sea. Es un planteamiento para que no tenga el partido que cabece la alianza, tiene que llevar el nombre, nosotros queremos que lleve coalición nacional. Si nosotros fuéramos, digamos, en la casilla del PLC, tiene que ser alianza PLC y nosotros quisiera que diga coalición nacional contra casilla. FLEI explicó que dicha propuesta es saludable y para democratizar el país. Nosotros estamos haciendo una propuesta que es saludable para el país, para democratizar el país, para que no sea una imposición, sino que los ciudadanos tengan el derecho de escoger el nombre, la casilla de la organización que encabezará una futura coalición. Noticias 12, Darlen Tellez.